... Teleproyecto declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón. Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de colección de teleproyectos sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes en forma ininterrumpida la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. La arquitecta peruana Alexia León, si bien comenzó en 1996 cuando recién se recibió con una labor tradicional, en el 2007 fundó León de Lima, un estudio de arquitectura en el cual la discusión es el fundamento para el desarrollo de ideas que le den respuesta a la relación entre el hábitat y la vida cotidiana. Estuvo en Rosario en el Congreso Internacional de Arquitectura Latinoamericana y segundos después que finalizara un taller en el cual estuvo también liderado por ella, la entrevistamos teniendo como únicos testigos un mar de sillas vacías que contrastaban con el apasionado clima que acabábamos de vivir en un espacio que fue absolutamente colmado. Comienza la entrevista refiriéndose al eje temático del Cial, vivienda y territorio. Estuvimos pensando que hablar de vivienda y territorio tiene que hablar con nuestra idea de cómo conseguimos hacer ciudad, como arquitectos, pensando y haciendo arquitectura. Y decidimos mostrar 11 proyectos específicos, no hablar de las acciones que de alguna forma construyen posibilidades de habitar, hablar desde los proyectos, porque es lo que hacemos, un poco manejar, mostrar distintas escalas de intervención. Pero todas ellas tienen en común que una cosa, que es el hecho de que tienen un espíritu urbano, y eso nos pareció clave en este congreso. Y por eso mismo cada proyecto lo antecede una acción. La primera estación es el proyecto de la Casa de Playa Bonita, que es un primer proyecto, mi primer proyecto construido cuando trabajaba independientemente, no como un grupo de diálogo, que es el que tenemos ahora, que es León de Lima. Y básicamente era una vivienda unifamiliar que se tenía que insertar en una urbanización cerrada. En el crecimiento se hicieron una serie de habilitaciones de playa, de recreación, hacia el sur de Lima, kilómetro 100. Y básicamente desde esa subdivisión del territorio, de esa manera, mostré la casa, porque me parece que es como un proyecto de síntesis de esas preguntas que me hice en la tesis de investigación cuando salí de la escuela, y que tiene que ver con la conexión, con la conectividad, con lo que nos rodea. Que la arquitectura es una estructura abierta, es una estructura incompleta, que no se completa en sus límites de intervención, sino que es mucho más compleja y mucho más permeable con toda esa pregunta urbana que está y que la arquitectura se tiene que contaminar con eso. No puede mantenerse sellada, sin poros, sin que respire. Esa casa es un elemento sin centro, es un elemento que de alguna manera no tiene elementos jerárquicos, sino que todos son, que hay varios elementos que crean un sistema en relación para poder ser ocupada, para poder dar alternativas de ocupación, y flexibilidad y conexión con lo que pasa alrededor. Es un espacio que te regala una mirada hacia el este, que prácticamente estaba como ignorada en ese momento, en todo el crecimiento, en todas las construcciones que se daban en la zona. Entonces, cuando te dan un lote, tú observas como arquitecto, observas y te das cuenta que está pasando y te das cuenta de lo que quieres, por qué ese reflejo, por qué lo que ves refleja en ti. Entonces, siempre es esta conexión. El proceso de la arquitectura es interesante porque siempre es como entender haciendo y probando situaciones. Y hay situaciones infértiles dentro de un proceso que descartas y hay situaciones fértiles. Y creo que este proyecto tiene mucha vitalidad. Es un proyecto al que tengo mucho cariño porque es un proyecto casi básico. Y esa casa que es la primera estación de este recorrido, pero también la primera estación de tu recorrido como profesional, que sin duda en esas cosas fértiles que fuiste encontrando habrán tenido su crecimiento en los siguientes proyectos. ¿Cuál fue la segunda estación? Bueno, la primera estación estamos hablando de una densidad ligera, lo que yo llamo. Y la siguiente yo, bueno, voy a contar un intermedio que no cuento, ¿no? Que es el intermedio de, yo me dediqué, en ese momento no había trabajo en Lima, y yo me dediqué más a hacer proyectos de remodelación. La gente compraba espacios con estructuras mal planteadas, sin conectividad, y de alguna manera lo que intentaba hacer en ese momento es tratar de entender el tema de la materialidad. Tuve cinco años haciendo remodelaciones y restauraciones sin hacer un proyecto de cero, ¿no? Entonces es interesante, porque de la Casa de Playa Bonita, obviamente en el Interim, cientos de concursos, que obviamente no gané, y divagaciones también, estos concursos que uno mismo se inventa, para seguir sintiéndose productivo, y aparece este proyecto de la Casa Vertical, ¿no? En un distrito consolidado, en la ciudad, en un barrio, de clase alta, curiosamente, pero en este intermedio se cruza mucha información. Comienzo a visitar los asentamientos populares, de una forma más cercana, ¿no? Porque siempre uno los ve de lejos, ¿no? Estas habilitaciones urbanas de Asia, como le dicen, del kilómetro 100 al sur de Lima. Y me doy cuenta que había un problema de densidad grave en esas tramas espontáneas, ¿no? En este crecimiento espontáneo había un tema de densidad que había que resolver. El tema de la densidad con calidad. Cómo aprovechar las cuestiones, los elementos básicos que tenemos, ¿no? El aire, la ventilación. No se seguía utilizando este patrón de transición, que existe este espacio de relación con la calle y con la intimidad, con el espacio privado, en estas viviendas. No, no, como que se había perdido, ¿no? Eso que lo tenemos en nuestra cultura. Al densificar, todo se comenzaba a sellar. Y aparece este proyecto que no tiene nada que ver, obviamente, con el tema de un asentamiento popular. Tiene que ver con otro cliente, que sí tiene los medios para hacerse una casa de 370 metros cuadrados construidos. Pero me toca actuar en un barrio también sellado. Vuelvo a ver esta cosa sellada, con estos muros grandes, completamente desconectados, con esa dinámica peatonal en el barrio. El barrio tiene muchas calles arboladas. Me parecía realmente como... como el sentido común conectarse con eso, ¿no? Y el reglamento me exigía tener, como que generar más superficies. Es por eso que decidimos, decido cavar el proyecto, cavar este espacio, dar un espacio rico, que mediar un espacio. Es como el espacio público y lo privado, ¿no? Es lo que regala a la ciudad la casa y es lo que soporta este espíritu urbano dentro de la casa. Es lo que la conecta. Esta diversidad y esta conectividad se hace presente en su estructura. ¿No? Y creo que al final es una miniciudad, ¿no? ¿Qué vinculación tiene esta conclusión aplicada en esta... para un agente de poder adquisitivo con las conclusiones del otro, del barrio popular? Creo que el tema de que este espacio de transición con lo urbano que se cuela dentro del interior y de esta cualidad de generar estos límites difusos entre exterior e interior en el sentido práctico, en el sentido que un interior se puede construir como... se puede envisionar como un exterior para que tengan más... para que se conecte más. Y ese espíritu urbano que de alguna forma tiene esta casa se ve reflejada en esos proyectos, ¿no? Y no solamente en los proyectos de vivienda porque de alguna manera creo que tratar de inyectar esa domesticidad a los espacios públicos, a las propuestas públicas, si bien no hemos construido ningún edificio público hasta ahora, en todos nuestros proyectos, esa domesticidad está presente porque nos parece importante, nos parece importante que los espacios se sientan familiares, ¿no? y viceversa, ¿no? Que estos proyectos públicos de alguna manera contaminen esta idea de lo privado, ¿no? La arquitectura pues no se puede regir en términos de límites de propiedad, eso ya puede ser una categoría fija que se debe desechar, ¿no? La arquitectura tiene muchas más posibilidades que eso. En la Casa La Morena la casa aparece condensada en un punto para poder regalar o mantener un área verde al barrio, ¿no? Para no destruir un área que de por sí es la que soporte el proyecto y es la que soporte esa manzana, la que soporte esa densidad de casas que se convierten en edificios de siete, ocho pisos, la luz es otra, tenemos un verde y reconocer que ese verde no es tuyo porque está en tu límite de propiedad, sino es de todos. Más vegetación en el interior de este proyecto y crea un espacio de transición entre muy conectado con todo este panorama nuevo que rodea Lote se abre en la última planta, ¿no? Entonces una ciudad es una ciudad metida en una casa. La nueva sede de la CAF en Caracas es entender un contexto cultural distinto al nuestro, entender cuáles son las direcciones que teníamos que tomar en un proyecto con bastante densidad, un proyecto básicamente de oficina, la nueva sede para la operación de dinero de fomento, en un contexto a nivel macro que carecía de espacios públicos, la importancia de espacios abiertos, habitables, con mucha intensidad turbana y este proyecto rodeado de edificios racionalistas que mira la montaña del Ávila intenta crear una escala, una nueva escala geográfica dentro del proyecto de arquitectura y decidimos hacer una torre con intervalos de espacios abiertos y que de cierta manera median con todo el entorno y las torres se soportan porque se soportan porque tienen un parque abierto con una gran planta excavada, con actividades culturales y con mucha conectividad con la calle, con todo el movimiento de esta masa de personas. Somos un país sísmico entonces son dos pilares de concreto que son los que organizan la sangre del proyecto, el agua, el desagüe, las circulaciones verticales y es aquello que te permite acceder a todos estos intersticios. Queremos pensar que son un par de árboles. Cuando se habla de edificios de mayor altura ahí aparecen una serie de normativas o de elementos que se ubican pero por el otro lado habías hablado de ventilación y aparece una palabra que a veces es usada demasiado como marketing como es la sustentabilidad y otras veces es algo real que se busca. ¿Cómo lo encararon en ese proyecto? lidiar con lo natural en sí o sea ser cómplice de lo natural o sea hay que entender que en Caracas llueve mucho que necesitas espacios abiertos ¿no? que necesitas que el edificio esté muy ventilado que necesitas controlar un poco la radiación solar y obviamente el edificio lo tiene pero en verdad estas son cosas que son importantes en todos los proyectos ¿no? hacer una casa de un piso o hacer un refugio de emergencia pequeño muy pequeño con medidas mínimas o hacer una torre en verdad tiene las mismas necesidades ¿no es cierto? y un poco aparilarlo con el proyecto que hicimos para la exposición esta de Crossing Dialogues en el NAMOC para China para Beijing es un proyecto que es un receptor de todos estos recursos que tenemos así que hay que aprovecharlos ¿no? es un controlador de un tema de un encauzador del aire de de las orientaciones solares ¿no? en sí del sistema constructivo que es hecho de caña y barro y tierra y nos permite que este espacio tejido de alguna manera nos permite estar nos permita dialogar con alguien en su interior nos permita dormir nos permita volvernos a reenganchar con lo natural ¿no? porque después de un episodio traumático de un terremoto definitivamente hay que volver a tomar contacto con esos elementos y a entender que somos parte de esos elementos nosotros ¿no? no ha sido la primera experiencia de León de Lima en Beijing hace unos años nuestra entrevistada fue la única peruana convocada para integrar el proyecto Ordos 100 donde a cada uno del centenar de arquitectos seleccionados por el estudio Herzog de Meuron se les encargó diseñar en un corto plazo de tiempo una villa residencial en esa exclusiva zona situada en la región china de Mongolia interior una elección que compartió con colegas sudamericanos como Alejandro Aravena de Chile y Diegues Friedman de Argentina es un cuento de hadas se le escuchó decir no fue casual el haber sido elegida la avala su paso como profesora visitante en Harvard cuando tuvo a su cargo el taller de diseño arquitectónico y años después el ser seleccionada para una residencia en el MAG Center por su propuesta La Lima Investigación sobre Desierto Urbano su libro Desert Density reúne sus 15 años de investigación en torno a temas de estructura espacio desierto y trama urbana gozamos proyectos también de temas promovidos por inmobiliarias son proyectos que aparecen en la ciudad que son súper importantes y que de qué manera podemos inyectar urbanidad en esos proyectos ¿no? Muchas veces los arquitectos tratan de conseguir un estilo que se los identifique por un cierto lenguaje al cual vuelven en el caso de ustedes se ve una búsqueda diferente donde para tal proyecto esa investigación los lleva a adoptar este lenguaje y para otro el otro ¿cómo viven eso? es decir ¿me estará beneficiando en mi carrera esa versatilidad o debería de poner algún rasgo como esta opinión y como lo viven ustedes? Bueno nosotros pensamos que un proyecto es una es una oportunidad grande ¿no? los proyectos siempre vienen como con cómplices ¿no? los usuarios los posibles usuarios ¿no? los proveedores los ingenieros o sea nosotros siempre tenemos como una base de recursos humanos digamos somos un grupo que que está muy contaminado con personas de otras disciplinas no estamos pensando si por ejemplo si no no hay que hacer un proyecto parecido a este no lo cuestionamos simplemente si de repente para un proyecto es adecuado el concreto genial trabajamos con el concreto si creemos que tienes que hacer un proyecto más híbrido que tenga tres sistemas constructivos está bien o sea las cosas van cayendo por su propio peso con aproximaciones físicas que nos van diciendo no esto no funciona de nuevo la otra maqueta no 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 aquí hay que ajustar no esto no está funcionando esta estructura está muy compacta tiene que dilatarse más cómo hacemos que esto sea más permeable cómo hacemos que esto sea más cerrado de eso se trata o sea es como como relacionar el tema de la conectividad y de la relación está desde el primer momento que nos llega un proyecto como cierre participaste también en este lugar donde estamos en un taller como como lo viste como como fue la participación de los que estaban ahí como lo viviste está todavía latente aquí sí me voy feliz me voy contenta porque uno en el plan egoísta ¿no? en el plan egoísta creo que uno uno trae viene cargado con una mochila de preguntas ¿no? para mí no hay respuestas de preguntas y y estas preguntas se han visto enriquecidas para mí o sea con lo que he escuchado ¿no? con estos casos puntuales que han hablado de diferentes zonas de diferentes realidades eso me interesa ¿no? me interesa pensar que por ejemplo me sorprende el colegio de arquitectos de Rosario me parece que la labor que está haciendo es súper productiva ¿cómo hacer que eso por ejemplo pueda detonar algo distinto en Lima ¿no? cómo construir situaciones relacionándonos relacionándonos de otra manera a nivel profesional ¿no? nadie ha hablado de soluciones concretas creo que se han planteado direcciones direcciones que parecen ser que son productivas en la práctica ¿no? y eso es más interesante y de esta forma vamos llegando al final del presente programa de colección de teleproyecto sinónimo de arquitectura en televisión e internet desde 1991 compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo hemos tenido el privilegio de poder poner en sus pantallas las agudas reflexiones de Alexia León sobre las problemáticas del hábitat moderno en la arquitectura contemporánea esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días o en nuestro sitio en internet lugar desde donde también podrán ver este y otros programas en tiempo real todas las veces que lo deseen será hasta entonces ¿tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? teleproyecto la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video con un reducido abono mensual usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final realizado con cámaras y edición digitales recibiendo videos parciales a lo largo de la obra un máster final y un CD del video consúltenos es otro servicio de teleproyecto el multimedio de la construcción Sociedad Central de Arquitectos desde 1886 promoviendo el ejercicio profesional la calidad Knauf pasa al frente aquapanel placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas Universidad de Morón Facultad de Arquitectura Diseño Arte y Urbanismo Occhi Pinti la excelencia en placares y vestidores respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado garantiza calidad tiempos y menores costos para grandes emprendimientos Occhi Pinti tecnología en placares archivos activos es la solución integral en equipamiento para empresas muebles panelería sillas y sillones todos con la mejor terminación del mercado archivos activos muebles de trabajo Fue una producción de Teleproyecto www.teleproyecto.com